...actos como este, repito, desde lo que viví personalmente, muy entrañado y muy familiar, como el que hoy también me es muy grato de presentar. Ahí conocimos a Juan Ignacio Zafra, conocimos a Juan Carlos Barroso, conocimos también a Guillermo Martín, a Rubén Hidalgo, a Juan Carlos Martín, que aparece en aquellas fotos y apareció en dos millones de lugares de España porque se publicó un vídeo también muy bonito en el canal 4 Televisión, luego en 2 Televisión, y a partir de ese momento nos encontramos también con la gente que después de Juan Carlos llegó nuestra queridísima Carmen González para continuar con la labor que habían estado haciendo sus antecesores. A Carmen, que la tenemos presente, muchísimas gracias por su colaboración este año, muchísimas gracias también a Yolanda, que no puede estar esta mañana, me gustaría que solo quisiera llegar nuestro agradecimiento, me van a permitir también que le dé las gracias a un muy buen amigo, porque además es mi banco, a Jesús, a Jesús que esta mañana nos acoge aquí en su casa, que es la oficina de Caichabán en Soto Grande. Me queda muy poco, simplemente agradecerle a los ayuntamientos que participan en este magnífico proyecto de deporte inclusivo, este proyecto de solidaridad, de educación en valores, que por aquel entonces cuando el 16 se puso en valor, pues agradecer a los ayuntamientos de Fuentirola, no sé si hay alguien, de Marbella creo que sí, Estepona sí está por aquí, Benajavís también, La Línea, Alcestira, San Roque, Tesorillo, Castellar, Jimena, Los Barrios, Benajavís creo que lo he nombrado también. Bueno, pues a todos los 13 ayuntamientos que participan en este proyecto y que van a conseguir que se deje a, porque en medio de la Fundación La Caixa, a 53 chicos, chicas o jóvenes de la Costa del Sol y del Campo de Gilartar, darles la felicitación, la enhorabuena por participar en este proyecto y nuestro agradecimiento en nombre de Adolfo y en nombre mío también, nuestro agradecimiento más sincero por esa participación que todos los años llevan a cabo. Así que está por aquí nuestro amigo José Luis, que Adolfo también le dará la bienvenida ahora al periódico del Soto Grande, con su medio, está Antonio, que es el responsable de las instalaciones, que Adolfo también ahora comentará algo y al medio de comunicación del periódico del Soto Grande, muchas gracias por estar presente, al resto de medios, nosotros le vamos a enviar una nota informativa, una nota de prensa para que ustedes, si son tan amables, también se los salgan. Así que muchas gracias y les cedo la palabra a Adolfo para que él también continúe con él. Gracias. Bueno, de la urbino, como bien ha dicho... De la urbino, ha perdido algo de movilidad, pero de locuacidad y de capacidad de transmitir cada día mejor. Para mí es una alegría también que esté él, que era el amigo del alma y hace cuatro años, por circunstancias, no pudo continuar el camino que llevábamos en aquel momento. Catorce años incorporó mi hijo Adolfo, que está ahí al final, y ahora es Adolfo el que tampoco puede. Y aprovechando el tiempo que Belarmino está de baja, pues le digo, oye, como no me ayude, no hay manera de sacar este año toda la logística, porque además con el cambio de instalaciones, que ya lo he comentado, que fue una pena, porque tenemos aquí nuestro concejal que ha venido más lejos, Marano Carreña, al que le tengo un aprecio especial después del año pasado que estuvimos allí conociendo un poquito más la gente de Marbella. Y nada, le tenemos un cariño muy especial a lo que es Marbella, al entorno. Yo siempre decía, digo, qué maravilla está el clima, ¿no? Porque estás en Puerto Banús, en esas instalaciones, y venías a Soto Grande y te bajabas de la autobus, y era un golpe de calor diferente. O sea, que tienen esta gente un privilegio tremendo. Yo he tenido el privilegio de estar allí con tantos y tantos niños, muchos que veo que están jugando en primera, que han pasado por nosotros. El otro día llamaba a presidentes de club de la línea, llamé a cuatro, y dos de ellos me decían, sí, si mis hijos hace 10 y hace 14 estuvieron también en el campus. Entonces, hay mucha gente que han pasado sus hijos y que de alguna manera, yo creo que no vamos a ser tan pretenciosos de decir que les ha marcado a sangre y fuego, pero que bueno, que ha sido una época bonita, divertida, que nosotros hemos puesto mucho interés, que han conocido, Aitor me dice, mi buen amigo Aitor Banda, y Zadolfo es que los entrenadores que vienen ya no los conoce nadie, son muy mayores, muy viejos, y digo, ya los conocerán los padres, y si no, hoy día en internet te metes y dices, oye, me está entrenando Martín Vázquez, o Pedro Jaro, que hace 6-7 años estuvo con Iker, ahora está en la selección, bueno, ha estado hasta junio, el pobre en Ucrania, imagínate cuatro años con Shevchenko, pues que te entrenes todo un lujo, que nos llegas al primer día, que te entrenes Cataña, que ha venido Marcos Álvarez, Lillo, que ha estado con Guardiola, entonces, el tener, este año Moisés Arteaga, Antonio Calderón, el decir, oye, tenemos un grupo de entrenadores que el ambiente es tan bueno que todos quieren venir, y eso es lo que hemos tratado, hemos estado en esa dificultad, ¿no?, de salir de Marbella, muy a nuestro pesar, hay que decirlo, pero bueno, estamos en un buen sitio, tengo que agradecer a mi amigo Antonio Merino, que ha tenido el detalle de cedernos las instalaciones de Polo, con la ayuda también de Luciano, porque no, pero especialmente él, y poder continuar, estamos en un número desorbitado, gracias a Dios, de niños, yo casi no esperaba con el cambio, pero bueno, vendrá un grupo grande de Fuenjirola, tenemos un grupito de 35 chicos de Israel, y de Marbella, pues nos viene un grueso, igual un poco menos que otros años, pero de Marbella y Estepona, pues vendrá un grupo, pero sobre todo ha crecido muchísimo en el campo de Gino Altar. Ahora la responsabilidad es todo el lío de pintar campo, organizar espacio, traer porterías, pero nos queda tiempo, hoy es como el aldabonazo, la apertura del campus, coincidiendo con las becas, estaba hablando más de las circunstancias, y como dice Belarmino, en el recuerdo, tanto Juan Carlos Barroso, que fue la primera persona que hablé, y después Yolanda, y sobre todo los directores Juan Carlos, Guillermo y Rubén, sobre todo Juan Carlos Martín, que hemos estado con él muchos años, y ahora Carmen, que le tengo que agradecer que ha querido seguir retomando estas becas, que son tan bonitas, tan especiales, sobre todo para esas familias, que muchas veces cuando la llama al ayuntamiento le dice, oye, te han dado una beca en tal sitio, y el niño que le gusta el fútbol, no sabe exactamente dónde va a ir, digo yo, a pesar de que llevamos muchos años que nos conocen, pero cuando ve el ambiente, la gente con la que está entrenando, yo creo que al chaval, pues de alguna manera significa algo bonito, y si no, me gustaría que alguno de vosotros comentara después brevemente, y nada más, que tengo en el recuerdo con Belarmino, en la cuarta, quinta edición, con la Junta de Andalucía, que tuvimos niños discapacitados, hemos tenido dos o tres años niños de acogida, y ahora llevamos siete años seguidos con la Fundación de la Caixa, becando a niños de 15 a los 16 ayuntamientos de la Costa del Sol, repartidos de manera equitativa, más equitativa en cuanto al número de población y a cantidad de niños, en estas circunstancias especiales de vulnerabilidad, que es siempre la razón de ser, ¿no?, principalmente. Y nada, pues, muy agradecido que hayáis venido un año más, especialmente la gente de la Costa del Sol, que este año estáis un poquito más apartados, no os lo vuelvo a decir, con los líos que tiene allí en la ciudad que haya venido, y nada, a José Luis, a Manu del periódico de Soto Grande, que son como de la familia, y a mi querido amigo Jesús, que me trata aquí mejor que mi mujer en mi casa, y me trata muy bien en la oficina, y se ha prestado también a que podamos hacer este acto. Muy bien, muy bien, y la situación, la ocasión lo merece. Y nada, también el recuerdo de mi amigo Alonso de Benajabí, y Moncayo, que han sido además los primeros, los que iban a llegar, impresionante, antes que yo incluso, y a José Antonio Bandera y de Goña, que son también grandes amigos. Me falta Esther y Zuleima de la línea, que ya para nombrar a todos, bueno, los que estáis. Los que han faltado son perfectamente excusables. Voy a pasar a la palabra a Carmen. Bueno, yo en primer lugar, darte las gracias, por haber contado con nosotros, tú también, un año más, después del parón que llevaba la actividad, y dar las gracias a Belarmino por la presentación tan cariñosa que ha hecho del proyecto, de las personas que formamos parte de la Fundación, de forma individualizada, y por la presentación de mi persona, en este caso en concreto. Daros las gracias a todos los representantes de los ayuntamientos, que estáis hoy aquí, porque realmente sois los que ramificáis estas becas, esta ayuda, y hacéis que llegue al mayor número posible de niños, y al mismo tiempo a las distintas, que llegue a las mayores localidades posibles dentro del ámbito de actuación y dentro de lo que es la logística permite del proyecto. Para nosotros, bueno, yo me presento porque, como habéis dicho, tengo sucesores que lo han hecho muy bien, llevo poquito tiempo en este área de negocio, que va desde la Cala de Mijas hasta Sotogrande incluida, pero soy la representante de la parte de negocio de CaixaBank, como tal, que a su vez hacemos de representantes de Fundación La Caixa, que es quien hoy realmente hace aquí la colaboración en este proyecto tan bonito. Para nosotros, para los trabajadores de CaixaBank, seguro que esto lo habéis escuchado de mis antecesores, para nosotros la Fundación es el alma de la Caixa, y es el motivo que nos hace ser muy exigentes en nuestro día a día, en nuestro trabajo, y hacer que nuestro banco sea muy eficiente y muy rentable para poder seguir haciendo aportaciones a la Fundación, que al final van a llegar a nuestro ámbito local en ayudas de acción social, en diferentes frentes, porque es verdad que la situación alrededor va cambiando. Este año hemos destinado una gran parte de la ayuda a personas que están afectadas por la guerra de Ucrania, en fin, distintos ámbitos sociales que vamos acogiendo, pero en este caso en concreto, los niños en riesgo de exclusión social siempre han estado y van a estar, y de hecho uno de los proyectos yo creo que no debemos abandonar nunca, porque al final nuestros niños son el futuro, esto forma parte de su educación, y yo creo que este proyecto, bueno, pues lo integra de una forma, al final en el campo, como son todos, yo creo que son todos iguales, disfrutan, y yo creo que para nosotros es fundamental estar en este proyecto, seguiremos estando siempre que podamos, y yo por mi parte simplemente estar muy agradecida en que entre todos consigamos que esto siga funcionando. Dar las gracias también a los medios, estoy viendo aquí a José Luis, que he dado las gracias al ayuntamiento, no quiero que se me olvide nadie, porque es verdad que como empiezo a personalizar, me dejo a alguien fuera, y bueno, lo bonito es que estemos todos los que estamos aquí, hemos hecho que esto salga adelante, y por nuestra parte simplemente dar las gracias e intentaremos seguir estando siempre que podamos. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Y Jesús. Y Jesús, bueno, es nuestro anfitrión, que es el director de la oficina de Soto Grande, si quieres también comentar algo que... Bueno, yo no tengo nada, no tenía prevista esta intervención, pero bueno, nada, yo por mi parte encantado de poder canalizar en primera instancia esta colaboración, ¿no?, y seguir ayudando, aportando mi granito de arena al proyecto, dar las gracias a todos, igual que Carmen, por canalizar esta ayuda, este campo para que lleguen los máximos niños posibles, y bueno, siempre para nosotros será un placer estar ahí mientras podamos y seguir colaborando, y ojalá dure muchos años esta colaboración y logremos llegar al máximo posible de niños. Muchas gracias. Perfecto. Nada, me gustaría para terminar, si alguno de vosotros quisiera hacer alguna aportación de lo que ha significado estos años, Egoña, por ejemplo, para los niños, o Esther, que también es impresionante, como nos ayuda. Yo tuve que empecé con servicios sociales hace ya siete años, que fue una de las primeras cosas que hicimos, y la verdad es que agradecer a la aportación y agradecer a los co, porque pensé en estos niños, porque es una oportunidad que de otra manera no tendrían, y esto le sirve también mucho a los trabajadores sociales para poder trabajar con las familias, nosotros los niños le insistimos que tienen que tener buenas notas, buen comportamiento, entonces para ellos es un incentivo y la verdad es que la agradecer. Todos los años, ya en mayo, están preguntando. ¡Ay, becas de amor, por favor! ¡Qué bien! ¡Me alegra! ¡Ay, becas del campo! ¡Me alegra! Y este año, pues, con el cambio... Hay una madre, me viene a la cabeza, una madre de Benajavís, de origen, me parece, marroquí, que es un encanto, y incluso dice, mira, estoy tan feliz, ¿se puede quedar una semana más? Yo te pago un poco más, digo, mira, no te preocupes, que se quede y tal, que tiene dos o tres niños, bueno, tiene más, pero que vienen dos o tres, ¿no? Un equipo. ¿Eh? Casi un equipo. ¿Eh? Yo, por unirme un poco a lo que ha dicho de Benajavís, sobre todo, estamos desde los ayuntamientos, siempre muy agradecidos a este tipo de iniciativas, porque es cierto que, de la única manera que los niños, en situaciones más desfavorecidas, tengan la oportunidad de intentar de alguna manera que se cumpla su sueño y estar con gente de igual a igual, por decirlo ahora. Alguien estaba diciendo antes, cuando se, creo que era ella también, que cuando se montan en el autobús ya son todos iguales y todos van a ir a un sitio. Es importante parecer, me ha gustado mucho el ejemplo, porque, y eso es relación a la fundación, gracias a la dos. La equipación este año es muy bonita, muy chula, y lo que tú dices, lo que es vestido ahí, con sus botas, y todos iguales, es un disfrute. Ver todos los campos, como hemos, ha habido momentos, todos los campos de Marbella Fútbol Center, casi llenos. Tres de ellos, los grandes, los campos grandes y los pequeños. Y panorámicas aéreas, con todo, hemos llegado a tener hasta 240 niños en una semana, algún año, y era... Tenemos la suerte, que a través de las escuelas también, que es como, verdaderamente lo que analizamos, asuntos sociales también. Pero está José Luis, que es el director de nuestra escuela, que lo tiene tan a mano siempre, que en eso siempre aceptamos, y la verdad que la gente está encantada. Pero vamos, que sobre todo, muchas gracias a nosotros, que eso es lo que nos da imposible, porque eso no sería... Que sea con carácter de permanencia. Vamos a intentarlo. Intentaremos. Muy bien. Bueno, pues si queréis, vamos a ver un pequeño vídeo de un minuto, para recordar, bueno, lo que es el campus en sí, o dos vídeos, ¿no? De un minuto y medio cada uno, o un minuto y treinta segundos, que los hizo, bueno, el segundo lo ha hecho Adolfo, que es un crack. Y... Y el primero lo grabó también, ¿eh? Y lo grabó también, es verdad. Y lo publicó, o por televisión. Y después tenemos ahí un refrigerio, de Estrella Galicia, que son amigos nuestros también, como, como, como la Caixa. Como la Caixa. ¡Gracias! ¡Gracias!